¡Qué alegría cuando me dijeron! ¡Vamos a la casa del Señor! ¡Ya están pisando nuestros pies, los sombrales Jerusalén! Jerusalén está fundada como ciudad de Comparca. ¡Allá sobre las tribus, las tribus del Señor! ¡Qué alegría cuando me dijeron! ¡Vamos a la casa del Señor! ¡Ya están pisando nuestros pies, los sombrales Jerusalén! ¡Desean la paz a Jerusalén! ¡Vivan seguros los que te aman! ¡Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo! ¡Amén! ¡La gracia de nuestro Señor Jesucristo! ¡El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con cada uno de ustedes! ¡Y con tu Espíritu Santo! ¡Y con tu Espíritu Santo! Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta celebración. Hoy, vigésimo domingo del tiempo ordinario. Estamos aquí para celebrar, celebrar el misterio de la Eucaristía, celebrar este gran sacramento que Dios nos ha dejado, celebrar este sacrificio que Jesús nos dejó para que juntos, con toda la Iglesia, a través de la faz de esta tierra, celebremos. Celebremos con alegría, con orgullo, celebremos con dignidad. Esta Santa Misa la ofrecemos por Gaby y por Rafael Basaldúa, quienes contrayeron matrimonio este fin de semana, para que el Señor los bendiga, para que el Señor los haga felices, los santifique en este matrimonio, y también bendiga a sus hijos y a sus familiares. Y nosotros, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a pausar para reconocer delante de Dios que somos pecadores, para pedirle a Dios perdón, como nos recuerda hoy el Evangelio, que nosotros tenemos que insistir con fe a Dios y esperar en su Palabra. Amén. Amén. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a la gente de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a la gente de buena voluntad. Señor Él que nos ha permitido encontrar traj名 en tu lumière. Señor, Señor Jesús eterno y en la tierra paz, a la gente de la tierra paz, a la gente de la tierra 노au. Dios Padre todopoderoso, Señor hijo único, Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a la gente de buena voluntad. Tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a la gente de buena voluntad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre en piedad, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a la gente de buena voluntad. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman. Infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que amándote en todo y sobre todo, consigamos Tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura del primer libro del profeta Isaías. El Señor dice, «Practiquen la justicia, hagan lo que es recto, porque pronto voy a llevar a cabo la liberación. Voy a mostrar mi poder salvador y a los extranjeros que se entreguen a mí, para servirme y amarme, para ser mis siervos, si respetan el sábado y no lo profanan y se mantienen firmes en mi alianza. Yo los traeré a mi monte sagrado, y los haré felices en mi casa de oración. Yo aceptaré en mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa será declarada casa de oración para todos los pueblos». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Pero tengo algo que decirles a ustedes. Que no son judíos, puesto que Dios me ha enviado a los no judíos. Yo tengo en gran estima este servicio. Quiero que algunos de mi propia raza sientan celos de ustedes, y así llevarlos a la salvación. Pues si el rechazo de los judíos ha traído al mundo la reconciliación con Dios, «¿Qué no traerá el que sean aceptados?» «Nada menos que vida para los que estaban muertos». Pues lo que Dios da no lo quita, ni retira tampoco su llamamiento. En tiempos pasados, ustedes desobedecieron a Dios. Pero ahora que los judíos han desobedecido, Dios tiene compasión de ustedes. De la misma manera, ellos han desobedecido ahora, pero solamente para que Dios tenga compasión de ustedes, y para que también ahora tengan compasión de ellos. Porque Dios, sujeto a todos por igual, a la desobediencia, con el fin de tener compasión de todos por igual. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús se dirigió de allí a la región de Tiro y Sidón, y una mujer cananea de aquella región se le acercó gritando, «Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho». Jesús no le contestó nada. Entonces, sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, «Dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros». Jesús dijo, «Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel». Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él diciendo, «Señor, ayúdame». Jesús le contestó, «No está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros». Ella le dijo, «Sí, Señor». Pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces le dijo Jesús, «Mujer, qué grande es tu fe. Hágase como quieres». Y desde ese mismo momento, su hija quedó sana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mujer, «Mujer, qué grande es tu fe. Hágase como quieres. Reciban todos gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor y Salvador». Amén. Este evangelio es un evangelio que nos puede poner a pensar. Y a la misma vez, es un evangelio que si no lo sabemos interpretar, podemos de aquí hacer barbaridades. Una de las cosas que quiero mencionar para comenzar esta homilía es que la Biblia es la palabra viva de Dios. Pero la Biblia hay que saberla interpretar. No se puede interpretar letra por letra si no tenemos que usar la sabiduría y la ciencia del Espíritu Santo y el conocimiento que Dios le da a uno, también por medio de los estudios, para poder interpretar de verdad el mensaje bíblico de cada texto en las Sagradas Escrituras. Aquí es el encuentro de una mujer. Una mujer que, como nos dice el evangelio, era cananea. Y fíjense lo interesante que el evangelio nos dice exactamente la identidad de esta mujer. Hubieron 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, que hace dos domingos atrás fueron alimentados por Jesús. Y el evangelista no nos dice quiénes eran. Pero fíjense en lo curioso que aquí aparece esta mujer y el evangelista hace la excepción en mencionar intencionalmente que esta mujer era cananea de aquella región que iba buscando a Jesús. ¿Por qué es importante saber que esta mujer era cananea? Primero, los judíos y los cananeos no se llevaban. ¿Por qué? Porque los cananeos eran primero gentiles, no eran del pueblo escogido de Dios, y segundo, eran de Canán, que era un pueblo inmoral. Un pueblo que lo que necesitaba y la gente decía que ellos merecían era el castigo de Dios y que Dios estuviera apartado de ellos. Y fíjense, una de las cosas que me gusta mucho de este evangelio es que nos dice, se le acercó gritando. Esta mujer no tenía pena en ser rechazada. Dos cosas. Su fe por Jesús era tan grande que no le importaba a ella el que fuera avergonzada públicamente. ¿Tienes tú la misma fe? ¿Tenemos la misma fe de gritar a puertas abiertas, de gritar en público que creemos en Dios o nos escondemos para hacerlo por miedo al rechazo de los demás? ¿Eres de los que te escondes para orar? ¿Eres de los que te da pena ir a la iglesia por el que dirán de la gente? ¿O eres como esta mujer? Que no le importa el rechazo. No le importa no solamente el posible rechazo de Jesús, sino la vergüenza pública de todos aquellos que estaban alrededor de Jesús, que como nos dice el mismo evangelio, eran multitudes los que lo seguían a diario. Y la mujer dice, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Muy interesante. Primero, la mujer no solamente lo hace públicamente y a gritos para que todos la escucharan testimonio. No se avergonzaba de Jesús. Segundo, le dice, Señor, hijo de David. ¿Sabe quién eran los únicos que llamaban a Jesús Señor, hijo de David? Solo los judíos. Los no judíos no lo hacían. Esta mujer comienza ya a decirle a Jesús, aunque yo no soy judía, pero estoy utilizando el lenguaje de la gente judía para que tú veas el respeto que te tengo a ti. ¿Qué tanto respeto le mostramos nosotros a Dios? Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir. Pero antes de ella pedirle por la necesidad, ella le implora. Ella le dice, ten compasión de mí. Nosotros en nuestra oración muy pocas veces le imploramos a Dios, más bien le pedimos. Y hay una diferencia entre implorar y pedir. Es decir, implorar es cuando de lo más profundo de mi corazón yo me humillo ante la presencia y la majestad de Dios y le digo que tenga piedad y misericordia de mí. Y es lo que la mujer hace. La mujer le dice, Señor, escúchame. Señor, compadécete de mí, de mi situación. Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. El evangelio no entra en detalles qué tipo de demonios. Puedo decir un demonio de una depresión, de una enfermedad de la lepra. Pueden ser muchos demonios. La cosa era que esta muchacha era víctima de algo que la acechaba y no le daba libertad y mucho menos paz a su madre. Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús se queda callado. Jesús se espera. Y no porque estaba ignorando. No porque no escuchó a esta mujer. Porque esta mujer gritó tanto que Jesús la podía escuchar. No solamente le gritó en el momento de ahora, sino que, como dicen los discípulos mismos, estuvo durante todo el camino detrás de ellos, gritándole a Jesús. Ya estaban hastiados y cansados los discípulos de esta mujer cananea. Y le dicen ellos a Jesús, dile que se vaya. Despídela. Lárgate, mujer. Jesús nunca nos larga. Dios nunca nos rechaza. Dios nunca deja de escuchar nuestros ruegos y nuestros gritos. Jesús dijo, Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. ¿Qué estaba tratando Jesús de hacer? En otras palabras, si usted lee entre líneas lo que Jesús aquí dice, Jesús le está diciendo, tú no eres. Tú no eres de la de Israel. Tú no eres del pueblo escogido, mujer. Así que, ¿por qué insistes? Jesús, ¿qué esperas de mí? Pero miren la fe tan grande de esta mujer. Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él diciendo, Señor, ayúdame. ¿Qué hizo la mujer? En vez de retirarse, en vez de decir, es que Dios ya no me escucha. ¿Cuánta gente estamos atrapados en eso? Yo he escuchado a gente por años y años, es que Jesús ya no me escucha. Tú no persevera. Tú no perseveras en tu oración. Jesús te escucha. Jesús pone pruebas para ver qué tanta insistencia tienes tú hacia él. Porque el que insiste y persevera, llega. Y Jesús es lo que espera. Fue lo que esperó de esta mujer. Jesús esperó de esta mujer que ella siguiera insistiendo para ver qué tan fuerte era su fe. Y se arrodilló delante de él. ¿En qué? En humillación. Cuando uno se arrodilla delante de Dios, uno está mostrando que humildad, no solamente humildad, te estás entregando completamente a ti. Jesús le contestó, no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. ¡Wow! Mujer, ahí está mujer arrodillada a sus pies. Mujer, no está bien. Te escucho. Qué pena que tú ya estás enfermo. Tienes un demonio. Me da pena de tu dolor, mujer. Lo siento mucho. Pero, mujer, es que no se puede quitarle de la mesa el pan a los hijos y dárselo a los perros. Es una expresión bien difícil. Es un insulto. Pero Jesús en ningún momento quería insultar a esta mujer. Jesús quería probar primero la fe de esta mujer y cuál era la reacción de sus discípulos. Y cómo iba a ser su comportamiento en esta situación y después que él se marchara a estar sentado a la derecha del padre. Y miren qué hermoso las palabras de la mujer. La mujer no se da por vencida. La mujer sigue insistiendo. La fe es insistir. La oración es insistirle a Dios hasta que, como se dice de una manera popular, cansarlo. A Dios no lo cansamos. A Dios no lo cansamos. A Dios solamente le mostramos que tanta fe tenemos. Ella le dijo, sí, señor. Pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Sí, señor. Yo sé que no soy del pueblo escogido. Yo sé que soy gentil. Yo sé, señor, que soy pecadora. Yo sé, señor, que soy de un pueblo inmoral. Sé de un pueblo que necesita tu condena y la destrucción. Pero, señor, aunque sea algo poquito, yo lo acepto. Aunque sean las migajas que caen de la mesa. Aunque sean esos pedacitos que caen de la mesa. Como un perrito, ¿no? Como un perrito nuestro que está ahí, uno comiendo y él dando la vuelta alrededor para ver qué cae de la mesa para comérselo. Hasta los perritos se gozan de lo que cae de la mesa de sus amos. Entonces le dijo Jesús, mujer, que grande es tu fe. Hágase como quieres. Y desde ese mismo momento, su hija quedó sana. La mujer pasó la prueba de la fe. La mujer pasó aquello que Jesús parecían que era rechazo, pero Jesús no la estaba rechazando. Jesús estaba probando a ver qué tan profunda era su fe en él y en el poder de él. Jesús quería ver que esta mujer diera testimonio público de la fe que ella decía tener en el Señor, en el Hijo de David, en el Mesías. Y es lo que Jesús nos pone a nosotros todos los días. Nunca pienses, primero, que Dios no te escucha. Segundo, nunca pienses que cansas a Dios. Tercero, nunca pienses que Dios no te escucha. Ha habido gente que a través de todos mis años sirviendo a Dios en la iglesia, vienen donde un padre, pídale a Dios porque Dios lo escucha más a usted que a mí. Eso no es cierto. Aunque los curas nos creamos que eso es cierto. Eso es mentira. Dios no escucha más a los curas, ni a los obispos, ni al papa, al contrario de una persona con fe. No, no es cierto. Nosotros oramos por ustedes porque es parte del testimonio, es parte del ministerio. Es parte del servicio que ofrecemos, interceder por ustedes ante Dios. Por eso la palabra sacerdote, aquel que intercede entre Dios y su pueblo. Hacemos oraciones por ustedes. Oramos por ustedes como lo hacemos todos los días a través de los medios sociales, a través de estas misas, a través del teléfono, a través del internet. Pero Dios te escucha a ti también, igual que me escucha a mí. Dios, cuando lloro por ti, escucha ese ruego que yo hago por él, ante él y por ti ante la presencia de Dios. Pero Dios escucha tu fe, escucha tu corazón, escucha tu insistencia. Y cuando a veces tú no ves el milagro de Dios en tu vida, no es porque Dios no te escuche, no es porque Dios se cansó de ti, no. No es porque no eres digno, no. No es porque no has pedido suficiente. Y cuando Dios te pone una prueba que parece que es imposible lo que estás pidiendo y tú te das por vencido, hubiese sido el caso de esta mujer. Jesús la retó, Jesús la llevó hasta lo último, hasta insultarla llamándole que era perro. Pero no era para insultarla, esa no era la idea. Era para probar que tan grande era su fe y su confianza en él. En esta misa pedimos a Dios, para que Dios te ayude a tener la misma fe de esta mujer cananea. Para que tú no le corras a Dios, para que tú por el contrario te acerques a Dios. Con honestidad, con fe, con insistencia, con perseverancia, siempre creyendo y confiando en que eres un hijo y una hija de Dios. Y que tienes el poder para acercarte y Dios quiere que lo hagas hoy y siempre. Y cuando lo hagas, verás, como vio esta mujer, el milagro de Dios. Hágase como quieres. El Señor contestará tus peticiones y tus oraciones. Y desde ese mismo momento, su hija quedó sana. Y cuando tú lo hagas, de ese momento en adelante, verás el milagro de Dios en tu vida y en la vida de tus seres queridos. Que así sea. Amén. Amén. Creemos en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creemos en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos y hermanas, por todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús y por todo el mundo, conforme a sus necesidades. Por la Santa Iglesia de Dios, extendida por toda la faz de la tierra, para que sea testimonio de fe y compromiso, y su voz sea como la de la mujer cananea, que grite a toda la humanidad que Jesús es el Señor, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, escúchanos. Pedimos al Señor por todos los enfermos, por aquellos que confían de nuestras oraciones, para que Jesús extienda su mano, y ellos no tengan ningún miedo de gritarle a Jesús con perseverancia y con fe, Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, escúchanos. Pedimos al Señor por todos los cristianos, para que nosotros tengamos también la valentía que tuvo la mujer cananea, de gritar con voz alta que Jesús es el Señor, es el Hijo de David, es el Mesías, y no nos avergoncemos de nuestra fe, ni dar testimonio al mundo de lo que creemos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, escúchanos. Por todos los matrimonios, por aquellos que acaban de contraer nupcias, especialmente por Gaby y por Rafa, para que sean felices durante toda su vida, y Dios continúe bendiciendo su hogar y a sus hijos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, escúchanos. Pedimos al Señor por todos aquellos que sintonizan esta santa misa en este momento, por aquellos que nos siguen a través de los medios sociales y de la tecnología a través del mundo entero, por millones que nos escuchan, para que el Señor escuche sus oraciones, atienda sus pedidos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, escúchanos. Pedimos por cada uno de nosotros. El Señor conoce todas nuestras necesidades, las cuales le presentamos en esta santa misa, confiando siempre en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Recibe, Señor, nuestros dones, con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos distes, merezcamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso, te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, cantando. Por eso, te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, cantando. Por eso, te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, cuerpo de Cristo, sálvame. De lo mismo modo, acababa la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, sangre de Cristo, sálvame. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y oramos con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como haría la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, San Juan Pablo II, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrecemos todos a cantar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Señor, hágase tu voluntad, aquí en la tierra, como en el cielo, como en el cielo, Señor. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, Señor, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, oh Señor. Líbranos de todos los malos, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino y el poder, y la gloria por siempre, Señor. Amén. 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 Líbranos, Señores, todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que debes ser reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Ordeno de Dios Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Mán de vida, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Corredo de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este Jesús, este es aquel mismo que la mujer cananea con insistencia juzgó, no se avergonzó de él, no se avergonzó llamarlo Jesús el Mesías, el hijo de David. Este Jesús que escuchó su humilde, pero profunda y honesta oración y hizo en ella el milagro. Este Jesús que ahora se convierte en cuerpo y sangre para alimentarnos y llevarnos a la vida eterna. Dichoso nosotros, los invitados a este banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas y nuestras vidas para que juntos lleguemos a la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Mi Jesús, yo creo firmemente que tú estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y te anhelo en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven cuando menos espiritualmente a mi corazón. Con la seguridad de que tú has venido a mí, yo me abrazo y me uno enteramente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Amén. Unidos a Cristo por este sacramento, suplicamos humildemente, Señor, tu misericordia, para que hechos semejantes a él aquí en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo, el que bien reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre ustedes queridos, sobre toda la humanidad y sobre mí hoy y siempre. Amén. Muchas gracias. Gracias por sintonizarnos. Gracias por dejar que Dios entre en tus hogares, en tus corazones, en tus vidas, donde quiera que estés en este momento, en un hospital, donde quiera que estés. Dios está, como nos enseñaron el catecismo, Dios está en el cielo, en la tierra y en todas partes. Y Dios está presente por medio del santo sacramento del altar. Aquellos que estamos en Estados Unidos, seguimos esperando para que tengamos una resolución positiva a la situación migratoria de este país. Oramos por los niños que llegan todos los días, que son miles, por sus familiares y por aquellos que están aquí indocumentados para que pronto veamos un permiso de trabajo para ellos y una solución. Oramos por el presidente y por todos los políticos para que pronto tengan la valentía y hagan justicia a tantos que hay aquí de buena voluntad. Oramos por ustedes. Por favor, síganlo a través de los medios. Estamos por todas partes. Pueden estar con nosotros en Facebook Dios en mi caminar, en Facebook Dios en mi caminar, en Facebook. También si usted quiere oraciones durante la semana, me pueden conseguir en Facebook, en Padre José Miguel, en Facebook Padre José Miguel. Ahí envíen un mensaje y con mucho gusto ponemos sus oraciones en las misas y en todo lo que hacemos durante todos los días, que son bastantes cosas que hacemos durante todo el día, los siete días a la semana. Que pasen una excelente semana, que Dios los cuide, que Dios los bendiga, que la paz de Dios esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!